Estamos en un nuevo video para ganar Hoy vamos a combatir contra papá eres neo Perdón, te muevo mucho No se vea nada A ver, esperense Bueno, ya iniciamos Bueno, lo único que tengo que hacer es Hacer la roca de la nación contra papá eres neo Porque la verdad Se está bien difícil ¿Cuál? No, se queda Gribbles, estoy en Gribbles Yo pensé que Gribbles estaba muy lejos A ver, esperen, déjenme mover el mouse Yo voy a llevar a la casa de Sands y papá eres Bueno, mi objetivo verbal Miren manos libres Manos libres, manos libres O sea, el personaje se mueve solo Es magia Es magia Ok, ahí vamos Un minuto Este es de verdad Por si lo logras escuchar Humano Porque están en mi alma Déjenme contarte sobre unos sentimientos complejos Sentimientos como La felicidad por encontrar a otro Tener la pasta La admiración por Por otro No sé qué No sé qué Gente que eres Gente que eres Estos sentimientos Deben ser los que estás sintiendo ahora mismo A ver si yo era mi voz Difícilmente puedo imaginar Lo genial Que debes sentirse Así Después de todo Soy muy genial Ya está loco Ya no me puedo preocupar Por lo que se debe De tener No sé qué Eres lástima Un humano solitario Pero no te preocupes Ya no Estarás solo Nunca más Yo El gran papayros Seré tú Yo dije que no Pero El radio No puedo ser tu amigo Ah, pobre papayros ¿Eres un humano? ¿O sí? Debo capturarte Entonces Podré vivir El sueño de toda mi vida Poderoso Popular Prestigioso Este es Papayros Neo El nuevo miembro De la guardia Real Ok Acabamos Papayros bloquea el camino ¿Por qué no? No sé No sé Entonces Veamos si puedes Contra mi fabuloso ataque azul Ok Tengo que ponerme acá Me gusta estar ahí Entre esas huesas azules Ay, perdón Si se ve un poco naranja El corazón Es que Estoy grabando Y yo lo logro ver Ahora eres azul Me traje una de esas trampas encima Devuélveme A mi tamaño normal Ahora eres azul Es el ataque especial de papayros Otra vez Observa Ok Bien A ver Papayros intenta Mostrarse Sereno A ver ¿Cuánto puede saltar? Ya me traje otra De esos huesos Neumones Tengo que ponerme muy intento Y perdón Y perdón Por si la música Se ve una Algo extraña Es que Así lo crearon No Ocho Ocho Rebira Papayros Preparan Un ataque Huesuro No me hagas Hacer un ataque especial Ya Bueno Tendré que Capturar Pues cuando Necesitas Amistad Sans Casi Puedes Abriar La futura Popale Muguero Encima Estas son palabras Que dice Asgur Humano No puedes Venderte Ahora Mantén Tu determinación Esta es la parte Más Feísima Undertale Yo lo llamaría Un desorden Snow Bienvenido A Snow Will Y me muero Frente a mi Suscrib Sufrente Eroardo Contra Papayros Neo O sea Es un montón De peligro Este Me piensa Entrar A Grimmels Ya entré A ver Acá No No Ya quería Entrar No mames Wey Que asco Ahí está Solo Solo P Es Es Ro Aquí está Papayros Humano Humano Déjame contarte Sobre unos Sentimientos Complejos Sentimientos Como La felicidad Por encontrar A otro Amante De la pasta La dominación Por otro Serrador De puzles El deseo Es decir Loculo E inteligente Que eres Igual como Papayros Es un burro Ahí está Estos Deben ser Los que Estas Sintiendo Ahora mismo Estos Mientes Por imaginar Deben sentirse Así Pero Soy Muy Genial No me Preocupo Que Se Deben Sentir Esto es Un año Saltario No Si puedes Esto dura Más Una cosa No manches We Soy Estudiente De primaria ¿Sabían? Escuela España ¿Sabían Eso? Está Chévere La escuela Los niños Que me Vean Deben Inscrebirse Por favor En la Guardia Real Ahí Dice Papayros Bloquea El camino Ahí está Sí Le di Un golpecito Mierda Menos Mierda Menos En serio Esto es Parkour De huesos Y tengo 17 de vida Me las pagarás con tu vida ¿Cuánto alto puedes saltar? Uno Dos Tres Cuatro Mierda Cinco Cinco Seis Siete Ya está Ya está Que durará Ocho Minutos No 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 Esta parte La orilla Me hicieron Mierda Me tragué un hueso Encima Y Ahí está La futura Tu futura muerte Ese huesito Traicionero Traicionero Hay Para el ruido Escucha No habrá que agarrar el ítem papayros Y mirar las esperanzas Pelea Hermano Retente Pelea Si no han visto esa animación de Underpants Hasta acá lo dejo Con papá